Bienvenidos santos del canal mi nombre es Osvaldo Contramaestre y hoy vamos a revisar el nuevo plugin de Bogren, un Pondel dedicado al sonido de la banda Trivium. Bogren Digital es una compañía encabezada por el ingeniero de audio Jens Bogren, que si estás empapado en este mundo de audio del metal seguramente alguna vez has escuchado su nombre. Ha trabajado con bandas muy famosas y de gran altura en este circuito y según él ha podido capturar ese sonido. Lo que sucede es que también lo ha podido plasmar en algunos plugins, como es el caso que hoy vamos a ver que acaban de lanzar un bundle que gira alrededor del sonido de la banda Trivium. Ahora, ¿cómo suena Trivium? En mi humilde opinión es una banda que siempre ha tenido un sonido bastante consistente, directo, muy melódico, donde las guitarras siempre se tienen que entender por este tipo de situación donde hay una guitarra por la derecha, una guitarra por la izquierda, pero riff muy contundente y sus respectivos solo. Así que, ¿cómo Bogren puede lograr esto? Aquí es donde se pone interesante la situación, porque no solamente hicieron una guitarra rítmica inspirada en el vocalista y guitarrista Matt Heafy, también hicieron un plugin de solo por el guitarrista Corey Boulot y también hicieron uno dedicado para el bajo Paolo Gregolet. Abriendo el primer amp-nop en el proyecto, el que les voy a mostrar es el rítmico, es decir, el de Matt Heafy. Como pueden ver, hay unos gráficos interesantes que creo que tienen que ver con las tatuajes del vocalista, que siempre practica algunas artes marciales o algo así, o no estoy muy claro. El caso es que es un plugin bastante simple, bastante intuitivo, como pueden ver, tiene una perilla de gain, lo podemos prender o apagar y tiene un booster. Esto es interesante porque este booster lo hace parecer como si tuviera tres modalidades. Cuando está en verde, está en limpio. Cuando está en naranja, tenemos un overdrive, que yo creo que está tirando más el gain que el overdrive, pero sin embargo, estamos hablando de un overdrive dentro del mundo de esta banda. Y tenemos, por supuesto, su versión más caliente, más pesada. Si nos metemos a este icono, podemos ver algunos settings. Tenemos el noise gate y un reverb. El reverb más que todo es para funcionar en el canal limpio. El noise gate, por supuesto, más en la etapa de gain. También nos encontramos ya información acerca de la licencia. Ya eso es más tecnicismo, no tiene que ver con su sonido. Tenemos otra cosa interesante, que es que podemos escoger dentro de dos gabinetes que deberían estar bien pensados para hacer un buen match o una buena combinación. Tenemos el moderno, el vintage y también podemos cargar impulsos de terceras partes o apagarlos. Otra de las cosas interesantes es que viene con el ERDX Technology o la tecnología IRDX, que es la tecnología que desarrolló Bogren para que los impulsos suenan de una manera más orgánica y su comportamiento según sea más natural. Ahora vamos a escuchar lo que tal suena. ¡Gracias! 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 grabar. Es decir, si tenemos alguna idea, podemos simplemente empezar a rifiar y grabarlo en una carpeta. Por supuesto que no tiene sentido cuando estamos en el Do, porque podemos grabar directamente en el Do, pero si simplemente estás tocando y se te viene una idea, es una buena manera de no perder el flujo de trabajo. También tiene un metrónomo y una carpeta donde accedes a tus ideas ya grabadas. ¿Qué le parece si ahora nos vamos a escuchar cómo suena este plugin? Para la cadena de señal, solamente utilicé el bundle pasado por mi guitarra Kiesel afinada en estándar con micrófonos bar knuckle y en el bajo un simple square también afinado estándar. ¡Suscríbete al canal! Después de haber escuchado el demo, seguramente tiene sus propias opiniones. ¿Qué les pareció? Déjenlo en las cajas de comentarios. ¿Les gustó? ¿Les pareció diferente? ¿Les pareció más de lo mismo? En lo personal, yo creo que si bien ya Bogren había lanzado algunos plugins inspirados en los amplificadores EVH, yo creo que aquí le dieron ese extra empuje donde la guitarra suena muy directa, corta mejor en la mezcla y de verdad que a mí me gustó bastante y sobre todo porque cubre la mayoría de sonidos que esta banda genera. Yo los veo ellos calentando antes del show y siempre utilizaban EVH, aunque en Tarima utilizaban Kemper algunas veces, sin embargo, en las transmisiones del vocalista que tiene un canal de YouTube donde genera contenido, también podemos ver que ahí están los amplificadores constantemente y aparte yo he revisado su cadena señal a la hora de grabación y todavía lo hacen de una manera bastante old school. Amplificadores, un tube screamer y un par de pedales, un sonido muy simple pero bastante directo. ¿Para quién sería este plugin? Yo creo que para cualquiera que necesite hacer una maqueta que suene muy bien sin pensar tanto, sin twekear, sin mover muchas perillas, todo lo que conectas directamente ya suena excelente. Suena como un martillazo en la cabeza pero las cosas que necesitan control tal vez como el delay si permitieron manejar, algo que me pareció muy inteligente, pero recordemos que esto gira alrededor del sonido de Trivium, o sea, aquí no hay sonidos tipo estrato o cosas muy delicadas, sino un sonido muy directo de metal como la banda lo es. ¿Cuánto cuesta? Si quieres comprar el combo completo cuesta alrededor de 98 euros es lo que sale marcado en la página. Si lo quieres comprar por separado cuesta alrededor de 48 euros, es decir, que si los compras todos a la vez es como si te saliera uno gratis. De todas formas recuerden que en Bogren siempre hacen algunas promociones donde de repente ponen a mitad de precio algunos productos, así que estaría interesante que estuvieras pendiente a ver si te puedes ahorrar un par de dólares. Antes de despedirme me gustaría agradecer a la gente de Bogren Digital por hacerme llegar estos plugins. De por sí, si no me lo hubiera hecho llegar seguramente me hubiera descargado el trial para probarlo porque me llamó la atención desde el principio. Sin embargo, recuerden que yo estoy muy comprometido con la transparencia de mi opinión. Así que eso no influye mucho en lo que yo les vaya a contar aquí. Sin embargo, es un plugin que me voló la cabeza, me pareció brutal. Así que si está dentro de tu presupuesto y está dentro de tus necesidades, te lo pudiera dar como una sugerencia bastante sólida. Con eso hemos llegado al final de este vídeo. Recuerden, mi nombre es Osvaldo Contramaestre y recuerden que darle like, suscribirse y compartir ayuda bastante al canal. Y si conocen a alguien que el contenido que aquí generamos también le puede hacer de utilidad o al menos de entretenimiento, déjenselo llegar. Nos vemos próximamente en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!